Yo no sé por qué te cruzas en mi vida Yo no sé qué cosas tienes con mi amor Si sabes bien que eres una ilusión perdida La que me hace recordar aquel ayer Es verdad que yo te quise locamente Es verdad que yo te amé con gran pasión Y es por eso que en carne propia mi alma siente El dolor que le diste a mi existir Y es por eso que te pido que no pienses más en mí Ya no quiero que me mires, ya no quiero que me beses Me molestan tus caricias, me avergüenza todo lo que hablan de ti Por eso ya dejo libre tu camino Si aún ya quieres tú marcharte Déjame vivir tranquilo que cuando me acuerdo Me hace recordar aquel ayer que fuimos tan felices Y es por eso que te pido que no pienses más en mí Ya no quiero que me mires, ya no quiero que me beses Me molestan tus caricias, me avergüenza todo lo que hablan de ti Por eso ya dejo libre tu camino Si aún ya quieres tú marcharte Déjame vivir tranquilo que cuando me acuerdo Me hace recordar aquel ayer que fuimos tan felices Por eso ya dejo libre tu camino Me hace recordar aquel ayer que fuimos tan felices